Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tere, Alba, la saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a la gente que esta mañana nos sintoniza, y así es, cambios importantes, sobre todo para nuestro fin de semana, con repunta en las temperaturas, sabremos extremar precauciones, el día de hoy, todavía una mañana bastante fresca para nuestra frontera, pero vamos rápidamente a ver las condiciones en cuanto al viento, que es lo que más nos preocupa para este fin de semana, y sobre todo para este viernes, en donde, como bien lo comentas, Alba, regularmente tenemos vientos bastante, bastante intensos, todo parece indicar que el día de hoy vamos a tener rachas de viento bastante, bastante ligeras, a lo mucho moderadas de 25 a 35, 40 kilómetros por hora, habremos de estar pendientes, por supuesto, de los cambios, pero hasta el momento, las rachas de viento esta mañana alcanzando apenas de los 10 a los 12 kilómetros por hora, y los detalles, por supuesto, en unos momentos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tere, Alba, la saludo de Nueva Cuenta, con muchísimo gusto, por supuesto, a la gente que esta mañana nos sintoniza, y todo parece indicar que vamos a tener un fin de semana bastante agradable, habremos de estar pendientes de los cambios, sobre todo porque sí vamos a continuar con rachas de viento que oscilarán desde los 20 hasta los 45 kilómetros por hora, pero nada que nos preocupe, nada que nos genere una alerta, como la que tuvimos a inicios de esta semana, en donde se generó inclusive una alerta naranja por las fuertes rachas de viento, todo parece indicar que ya nos estarán dando tregua, sobre todo para este fin de semana, que bien lo comentas, Tere, es de muchísima actividad, sobre todo para nuestro domingo, en donde es domingo de Pasco y muchísima gente va a aprovechar para salir a los parques de nuestra frontera para festejar con la familia. Vámonos rápidamente a nuestra visión satelital para conocer el panorama meteorológico más significativo para las próximas horas. Por lo pronto, el frente frío número 42 ya fuera de temporada, internado ya prácticamente de lleno en el Golfo de México, afectando principalmente al sur sureste de los Estados Unidos, lamentablemente para el noreste de nuestro territorio nacional, si continúan las fuertes rachas de viento a consecuencia de una línea seca en interacción con este canal de baja presión. Recordemos que nuestra línea seca siempre trae consigo viento bastante cálido, que definitivamente choca con el viento bastante más frío que trae consigo este canal de baja presión. A continuación, afortunadamente para nuestro territorio estatal vemos relativa calma, solamente tenemos esta corriente en chorro subtropical, que continúa arrastrando humedad y nubosidad por el litoral del Pacífico, afortunadamente vemos que está bastante retirada de toda la actividad, pero sí alcanza a afectar sobre todo al occidente de nuestro territorio estatal, en donde sí se podrían estar generando vientos un poquito más intensos, pero sobre todo abundante presencia de nubosidad. Vamos a ver las condiciones esta mañana para nuestra frontera, con una temperatura actual de 9 grados centígrados, ya lo comentaba nuestra compañera Patti Caudillo desde las calles de la frontera, ella salió abrigada porque tenemos una mañana bastante fresca, con una sensación térmica de 8 grados centígrados, la buena noticia es que la temperatura se empieza a recuperar rápidamente y para las 3 de la tarde alcanzando ya 28 grados centígrados, 4 grados centígrados por encima de la temperatura máxima que registramos el día de ayer, así es que un día bastante cálido para nuestra frontera y para las 9 de la noche una temperatura todavía bastante cálida en 24 grados celsius, tenemos ligera presencia de nubosidad, nada que nos genere una alerta en cuanto a probabilidad de lluvia, se mantiene en un 0% el pronóstico de precipitación para nuestra frontera, la humedad en el ambiente que permanece bastante baja, alcanzando apenas un 5% y la presencia de nubosidad que sí ha incrementado alcanzando un 56%, sin embargo es nubosidad que no genera probabilidad de precipitación, los vientos. Esta mañana para Ciudad Juárez, bastante, bastante en calma, alcanzando apenas de los 10 a los 15 kilómetros por hora, le reitero, si vamos a tener rachas máximas que irán desde los 25 hasta los 45 kilómetros por hora, pero no estaremos rebasando ni siquiera los 60 kilómetros por hora, que era lo que veníamos registrando durante la semana pasada y a inicios de esta semana. Este es el pronóstico, hasta el momento pudiéramos llegar a tener cambios importantes, pero estas son las condiciones hasta el momento, inclusive para inicios de esta semana, a esta hora teníamos rachas de hasta 55 kilómetros por hora, si es que vamos a aprovechar y disfrutar del día de hoy. Para nuestro sábado continuamos con presencia de nubosidad, cielo mayormente despejado, alcanzando temperatura máxima de 31 grados centígrados, mínima de 14 grados Celsius, bastante cálido nuestro sábado, y el domingo, que es justamente donde muchas familias de Ciudad Juárez van a aprovechar para salir a los parques de la frontera, máxima de 32, mínima de 12 grados centígrados, con un cielo mayormente despejado, rachas de viento que van a continuar alcanzando de los 25 a los 45 kilómetros por hora. La recomendación para nuestro domingo es colocar alguna carpa que nos proteja de los rayos UV, sobre todo también colocarnos bloqueador antes de salir de casita y mantenernos bien hidratados a la hora de estar, por supuesto, al exterior de nuestras calles. Por lo pronto, para nuestro lunes, repunte en las temperaturas máximas, ya de hasta 35, mínima de 12 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y las rachas de viento que continuarán de los 25 a los 45 kilómetros por hora. Estas rachas, todo parece indicar, se van a mantener hasta martes, miércoles de nuestra próxima semana. El paso Texas, esta mañana, 49 grados Fahrenheit, es la temperatura actual, sensación térmica que se recupera rápidamente en 49 grados Fahrenheit. Tenemos ligera presencia y nubosidad para las 3 de la tarde, alcanzando 83 grados Fahrenheit, y para las 9 de la noche, una noche bastante cálida, alcanzando todavía 76 grados Fahrenheit. Los vientos el día de hoy para el paso Texas, también ya mucho más en calma, alcanzando máximas ocasionales de las 5 a las 10 millas por hora. Para nuestro sábado, presencia y nubosidad con un cielo mayormente despejado, no hay probabilidad de lluvia, temperatura máxima alcanzando 88 grados Fahrenheit, la mínima que estará registrando 57 grados Fahrenheit, y máximas que irán en ascenso, alcanzando 90 y 95 grados Fahrenheit, esto para nuestro domingo y nuestro lunes, respectivamente, y con vientos también ya prácticamente en calma para el paso Texas, bastante, bastante ligeras las rachas de viento. Pendientes de los cambios, las alertas, por supuesto, que continúe emitiendo protección civil en esta ocasión, ya por el incremento en las temperaturas que vamos a tener para nuestro fin de semana. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, y antes de continuar con más información, déjame recordarte, llévate gratis en Del Río o superé de un rastro.